¡Muy buenas compañeros! ¿Qué tal? ¿Estáis? Aquí CopioMasterGamer en un nuevo vídeo para el canal y bueno, hoy os voy a leer una noticia que bueno, me he entrado hace unos par de minutos, bueno un par de minutos, un par de horas y es que bueno, esto para los que sepáis hay un grupo llamado Linkin Park y bueno, digamos que el vocalista de Linkin Park, el cantante, se ha encontrado muerto. Os puedo resumir un poco que no ha sido por muerte, digamos muerte causada o por edad, sino que ha sido por suicidio. El cantante, vale, os voy a decir, vale, os dejare el link de la noticia donde me he encontrado, vale, el cantante se llama Chester Bennington, vale, es el vocalista de Linkin Park y bueno, os voy a leer lo que pone, vale, o si vosotros os queréis leerlo y todo eso, os lo dejare más tranquila, os lo dejare en la descripción y lo podéis leer, vale, os voy a leer lo que pone. Se ha dado a conocer una triste noticia de que el cantante Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, ha sido encontrado muerto a sus 21 años, esta mañana en una residencia de Palos Verdes. Sí, chicos, Palos Verdes, se dice así la residencia. Según la información que se ha dado, todo apunta a que el cantante podría haberse suicidado al haber sido encontrado ahorcado en la residencia. Sí, se ha encontrado ahorcado en esa residencia al cantante de Linkin Park, y bueno, sí, oh, Chester visitó residentemente España en el concierto que realizó el 22 de junio en Madrid durante la promoción de One More Life. Esta perrita se une a la del pasado mayo en la que suscitó Chris Coray, el vocalista de Sean Darnell, con el que Chester tenía una relación estrecha relacionada, una estrecha relación, perdón. Y sí, chicos, ese cantante y el de Linkin Park tenían, digamos, que eran buenos amigos, se llevaban muy bien y todo eso. Y bueno, pues, ese, el Chris Coray se suicidó, no sé por cuál, bueno, sí, se suicidó por aquí, pero no sé por qué razón, pero el de Chester Bennington, o lo estoy diciendo ahora. Bueno, ya declaró anteriormente que había llegado a tener pensamientos suicidas, eso de que tenía pensamientos suicidas directamente, como que un poco, un poco lorazo, digamos, muy fuerte. Y os explicaré luego por qué el suicidio. Debido a que fue víctima de abusos sexuales durante su infancia por parte de un adulto. El cantante que también declaró que durante años había luchado contra la elección a las drogas y el alcohol. Era padre de seis hijos. Ojo, eh, seis hijos. Bueno, y esto es lo último, durante su carrera musical alcanzó la fama como vocalista de Linkin Park, grupo de gran éxito, y un éxito que sigo, que recientemente habían lanzado su, su séptimo álbum. Y ya llevan siete álbumes este, este grupo. Y bueno, soy fan, literalmente soy fan de su música, ahora mismo de la que hay os voy a contar por qué no. Pero sigo de la anterior música. Y era porque el grupo decidió de pasar de rock a pop. Digamos, de música que a lo mejor gente que le gustaba, que ya estaban ellos incluso, que les gustaba. Solo para subir pop, que a lo mejor, digamos, que era por, no sé, a lo mejor por cambio de estilo o por dinero. No sé por qué será, pero bueno, en fin. Y bueno, sí, chicos, eh, pues el Chester Bennington se suicidó solo por, creo que se suicidó solo por esto, y por quejas de fans. Tuvieron, parece que tuvieron muchas quejas de que, por qué pasaron de rock a pop, sabiendo que su música, eh, implementaba más rock. Y pasaron a pop por no sé qué razón, pero en fin, el grupo pasó al pop, y parece que el cantante no aguantó más y decidió el suicidio. Y bueno, pues nada, eso es lo que quería poner, o quería decir, vale, este vídeo, este vídeo está, digamos, ¿cómo se puede decir? Ahora mismo es que no me salen las palabras, porque claro, estoy a mi manso de que el cantante está ya muerto. Y digamos que es un honor, digamos, o una, no sé, iba a decir una referencia, no sé por qué. Pero en fin, digamos que es un, sí, como un honor al músico, de, bueno, al haber hecho esta música, para los fans o ex-fans de Linkin Bar, les habrá dole, a lo mejor a los fans, a lo mejor a uno de los fans que a lo mejor escuchaban la música anterior, a lo mejor, sí que les dolerá mucho, y a los ex-fans no lo sé. Como que nada, espero que os haya gustado el vídeo, sé que ha sido muy corto, pero era para traeros esta noticia de que el cantante de Linkin Bar se ha muerto y nada más, se ha suicidado. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que ya sabéis que podéis dejar un buen like, 5 o 10, como siempre, suscribiros al canal si no lo estáis, y nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego, chavales, adiós. ¡Woohoo!